¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 ¡Vente, Peter! Hay que subirnos por allá también, ¿eh? ¡Por aquella avenida! ¡Ah! ¡No, güey! ¡Se me acabó la puta pila! ¡Ahorita, güey! ¡Que comience el Magic Day 2! ¡Yeah! ¡Métete a la construcción, Bobby! ¡Tomen la parte delantera, Bobby! ¡La otra barra, güey! ¡Ven por acá! ¡Ahí ven! ¡Ahí se ven, ahí se ven! ¡Suscríbete al techo, Paco! Sí Hay que estar en constante comunicación para ver dónde va David y ver que se ocupa apoyo, güey dile que nos esté comunicando Oye, David, te nos perdiste, ¿dónde estás? Para colocar la bomba, estamos en la construcción de... de aquí del parque No contesta, David David, estamos buscando, ¿dónde estás, David? Sí Hay que cubrir de aquí a las sateas Por ahí ¡Piter! ¡Hey! ¿Aca estoy? Si no está aquí la bomba, está allá Allá hay otros objetivos, mira Puede estar en esos Necesitamos unos pocos monos más porque ya está la bomba, necesitamos cubrirla Véngase por acá Vámonos, hay que... Bobby, vente, vámonos, para aquel lado Aquí se quedan ellos, nada más Vamos a cubrir, ya tenemos la bomba activada Necesitamos que venga 15 minutos y ganamos Vente, rojo ¿Dónde? ¿Dónde? Vente, ¡no hay otra bomba! en la parte superior en la parte superior Hola chico Héctor Héctor, hay que resguardar Ya está plantada la bomba Hay que aguantar Si aguantamos 50 minutos, ganamos No lo ocupamos Pero pues nomás para jugar ¿O sí? Vamos a montarnos al frente entonces Sí, vamos a la bomba La bomba ya está armada de este lado, el coper Sí, vamos A toda madre Vamos, vente No se pegue, no habrá aquí una línea La metieron para allá atrás Ahí estaban los honey badgers La van a traer arriba y la llevan Vámonos Vamos para arriba, para tirarles de arriba Nosotros traemos con quiénes son los equipales No me quieres guardar, no A lo mejor aquí ¿Está bien? ¿Está el hopper o qué? 12 minutos y medio ¿Pero el hopper ahí está? Aquí está, güey Ah A usted veía un poco de fruta Ahí está, güey Ahí está, güey Ahí está, güey ¿Piter y Don Chuy trae el radio? ¿Piter no? ¿Piter? Aquí está plantada la bomba del hopper Ya está todo cubierto aquí, güey Todo este lado tenemos compañeros Sí, tenemos que estar aquí bien Ahí tenemos pivotes ¿Quién es médico? ¿Quién es médico? ¿Quién es médico? ¿Quién es médico? ¿Dónde? ¿Quién es médico? ¿Quién es médico? ¡No, güey! Yo te cubro, dale, dale, dale Pide la escalera, treinta escalera Pide la escalera Pide la escalera Manda la escalera, Héctor Por donde tú subiste Ahí va Piter Es médico Por donde tú subiste Ahí va Piter Es médico No, güey Está bien Está bien El presidente Está bien Y ya Ludo Estar caer Oh ... ¡No ¿Quién es el herido? ¿Quién es el herido? ¿Tú? Hola, sentí el putazo Hay varios aquí, ¿ya? No te pegaron Hay que eliminarlo porque ya ves ¿Cuántas curaciones son? Dos Dos y ya mueres la tercera Ok, voy para allá ¿Dónde te pegaron? Aquí en el brazo Vale ¿Listo? Me matro el nudo para que no se caiga el giro Gracias Venga, no hay que... Échale, échale Ahí voy Dale Dale ¡Para! 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 Es que hay marcas donde la dejé La dejé aquí abajo ¿La dejé aquí abajo? ¿La dejé aquí abajo? ¿La dejé aquí abajo? Ah, no estamos atrás ¿No vieron la marcadora? No, la dejé aquí No, la dejé por aquí Es que me subí a curar a alguien ¿No? ¿Vas para allá? ¿Vas para allá? Ay... Esto de ser médico es una putiza, wey ¡Ah, verga! ¡Uy! ¡Descanso! Quedan 5 minutos para detonación azules ¡Vayan y peguen el machín! Ya nomás quedan 5 minutos ¡Héctor! ¡Párense de la encampada! ¡Estaba bueno! ¡Héctor! ¡Dale cobertura al güero! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado arriba! ¡Cuidado arriba! ¡Cuidado arriba! ¡Cuidado arriba! ¡Héctor! ¡Cubren las azoteas! ¡Cubren las azoteas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado arriba! ¡No tienes uno de arriba! ¡Ahí oh tienes uno de arriba! ¡Ahí ahí es uno de arriba! ¡Es un desgracia! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Están cubriendo de frente! ¡¿Arriba hay gente o qué?! ¡¿Arriba hay gente o qué?! ¡¿No de arriba?! ¡Eso! 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 ¡Súbanse dos! ¡Alguien que me lo suba por ahí! ¡Háganle un poquito! ¿Ves a alguien? ¡Venga! ¡Cubro! ¡Sumo arriba! ¡Sumo arriba! ¿Y tú subes? ¡Arriba! 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 ¡Sube! 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 ¡Héctor! ¡Cubre las azoteas! ¡Héctor! ¡Cubre las azoteas! ¡Vamos avanzando! ¡Vete un poquito para atrás! ¡Este es un militar! ¡Héctor! ¡Te agarro la marca! ¡Te agarro la marca! ¡Este aquí! ¡Está en uno a quién! Al hombro, al hombro, aquí está mi hombro ¡Nosentos! ¡Avante! 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 ¡Súbete! 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 ¡Vale! ¡Súbete! ¡Force! ¡Aquíco! ¿Quién más? ¡Ajúdame! 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 ¡Listo! ¡Vamos! ¡Una mano hacia arriba! ¡La escalera! ¡La escalera! ¡Cayó un cargador! ¡Cayó un cargador! ¡Cayó un cargador! ¡Socio! ¡Vente para acá! ¡Échale! ¡Magasín! ¡Magasín! ¡Márker! ¡Escalera! ¡Ajúdame! 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 ¡Échale! ¡Márker! ¡Buena! 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 ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Hay unos pegados aquí! ¡Vueltea! ¡Vueltea! ¡No,虽к! ¡Vueltea! ¡Vuelte a los pegados! ¡Du 1-2-2-3! ¡No, no, no! ¡Pam煮 $! ¡Echale! ¡Greater! ¡No! Que bonito suena Este es el sonido de la victoria señores Felicidades a todos Infórmenle que ya nos queda un minuto y medio Bajen, bajen Acá están las escaleras Más arriba, más arriba Ahí está bien Está bien, no? Para que no se Arre, dale Arre Detengo las escaleras ¿Vas a subir? Sí Sube, sube, sube 40 segundos, 30 segundos Médicos, médicos, médicos Aquí arriba Diles que se esperen Que quedan 30 segundos Que ya se mueran Faltan 30 segundos, aguanten Aguanten En la regresiva, David Ahí va A ver 10 9 8 7 6 5 4 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 7 6 6 7 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 18 19 19 20 20 21 21 21 22 21 22